En Noticias del Agro estamos listos para iniciar nuestro recorrido informativo. Les acompaña Karen Yterán. Iniciamos repasando informaciones de sanidad animal en Colombia, puesto que el Instituto Colombiano Agropecuario hizo un llamado urgente a todos los productores avícolas del país para que tomen medidas preventivas ante la posible llegada de la influenza aviar de alta patogenicidad en ese país. Veamos. El Instituto hace el llamado de prevención, tomando en cuenta que durante los meses de septiembre de 2023 a marzo de 2024, Colombia se encuentra en la ruta migratoria de aves provenientes de América del Norte, lo que aumenta el riesgo de brotes de esta enfermedad altamente contagiosa y mortal para las aves. Es por ello que desde el ente se insta a los avicultores a estar alerta y reportar cualquier signo clínico de la enfermedad. Asimismo, desde el Instituto enfatizan que la sanidad avícola es responsabilidad de todos los actores vinculados a esa cadena de valor y que la colaboración activa es crucial para evitar la propagación de la influenza aviar y proteger la industria avícola. Continuamos revisando el panorama de salud animal, pero ahora nos trasladamos a Europa, donde pese a mejoras reportadas en la situación de aves de corral, el virus de la gripe aviar altamente patógena sigue afectando a las aves marinas en el viejo continente, especialmente a lo largo de las costas. Veamos en detalle. Según un informe de la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria, se han reportado brotes de gripe aviar en aves domésticas y silvestres en 21 países europeos. Los carnívoros salvajes y domésticos son las especies más afectadas. Finlandia ha notificado brotes en granjas peleteras y se cree que el contacto con gaviotas salvajes es la fuente probable de introducción. Se recomienda evitar la exposición a aves marinas o mamíferos muertos o enfermos para reducir el riesgo de infección. Además, se ha lanzado una versión mejorada del radar de la gripe aviar de la EFSA, que proporciona predicciones semanales sobre la probabilidad de introducción de la enfermedad en aves silvestres. Nos trasladamos a Ecuador, donde el sector pesquero indicó que aunque el fenómeno El Niño no ha llegado a ese país, se están viendo afectados debido al calentamiento de las aguas. Ampliemos. Desde el gremio detallan que debido al desequilibrio en el ecosistema marino, los peces se han redistribuido en busca de aguas más frías, algo que afirman incrementan los costos de la flota pesquera. Agregan que desde el mes de marzo se han visto anomalías en diversas pesquerías, especialmente la del camarón y los pelágicos pequeños. El sector se preocupa por el impacto que las precipitaciones previstas para los últimos meses del año puedan tener en la infraestructura del país, lo que afectaría la logística de la cadena pesquera. El sector está monitoreando constantemente la situación y emitiendo boletines para mantener a las empresas informadas de los posibles riesgos. Damos una mirada al mercado mundial de fertilizantes, en el cual se ha realizado un reajuste después de los problemas de suministro y los altos precios del año pasado debido a la guerra en Ucrania. Más detalles en el reporte. El informe de perspectivas de la Asociación Internacional de Fabricantes de Fertilizantes destaca que aunque se han aclarado las exportaciones rusas de fertilizantes y se han apoyado las cadenas de suministro, todavía persisten asuntos pendientes que generan incertidumbre. La producción global de cloruro potásico se redujo en un 15% en 2022, mientras que la de amoníaco disminuyó un 1% y la de ácido fosfórico aumentó un 2%. A pesar de ello, los precios de los fertilizantes han disminuido en comparación con los niveles récord del segundo trimestre de 2022, lo que ha dado a los agricultores un mejor acceso a estos productos. Sin embargo, la incertidumbre continúa en la cadena de suministro debido a la iniciativa para la exportación de grano ucraniano y la evolución de los precios de la energía. En Venezuela, el presidente de la Asociación Venezolana de Industrias del Café hizo un llamado a la banca para que otorgue créditos y así impulsar la producción cafetera en ese país. Desde el gremio señalan que pese a las dificultades y la falta de financiamiento, los agricultores han logrado mantener las cosechas, pero la industria ya no puede almacenar café para varios meses de consumo. Asimismo, destacan la importancia de priorizar la producción nacional sobre los productos importados. La solicitud de créditos busca fortalecer la industria cafetalera venezolana y garantizar el abastecimiento del café en el mercado local. Finalizamos esta emisión, pero antes de despedir, les recuerdo que AgroShow es el lugar en el que pueden conseguir los insumos que necesitan en su unidad de producción. Desde lo más básico a lo más complejo, en agroshow.info lo encuentras. Se despide de ustedes, Karen Iteran. Hasta la próxima.